Así empezó todo, con el humo negro amenazante, luego un voraz fuego que consumía poco a poco el centro comercial Victoria Plaza. Ocurrió este viernes cerca de las 4 de la tarde en la calle 27 de Febrero. En este edificio funcionaban varios negocios, entre ellos un local de productos de limpieza, oficinas y un gimnasio. Los productos químicos y varios cortos circuitos hicieron que el fuego se propagara rápidamente. Mientras tanto la gente se alejaba desesperadamente del lugar. Otros en medio del llanto trataban de ubicar a sus familiares. De la misma forma en medio de la desesperación, los buenos samaritanos ayudaban a salvaguardar lo que más podían. Al lugar llegaron policías, cuerpo de bomberos, funcionarios de la empresa eléctrica, quienes poco a poco fueron controlando el flagelo. Asimismo, los propietarios de los negocios, tras enterarse del incendio, acudieron al sitio. Consternados por la situación, lamentaban lo ocurrido. Después de tantos años se va, pero hay que salir adelante. Pues sí, se perdió una gran parte de las cosas que teníamos. Mi oficina jurídica parece que no ha sufrido mayor afectación. Los muebles están intactos. Las cosas materiales trabajando se podrán volver a algún rato a recuperar, aunque es bastante. En las próximas horas, las autoridades competentes informarán la causa de este voraz incendio, que deja solo daños materiales, más no pérdidas humanas.